Te presentamos esta actividad de Agrega, que es una webquest sobre crear mi propia empresa. Tiene la estructura de cualquier webquest con la introducción, las tareas que hay que hacer, el proceso para hacerlo, los recursos con los que se cuenta para realizar esa tarea, la evaluación y las conclusiones. En la introducción nos presenta el tema y simplemente es una introducción al proceso de creación de una empresa. Pinchando en tareas nos explica lo que hay que hacer. En concreto, nuestra tarea va a consistir en crear nuestra propia empresa, para lo cual tendremos que desarrollar el plan a través del cual vamos a llegar a crear nuestra propia empresa. En el apartado proceso nos indica todas las tareas que tenemos que realizar y nos facilita ya algunas herramientas en forma de impervínculos hacia documentos para poder realizar el proceso y para poder valorarnos. Y en recursos nos presenta una serie de enlaces en los que encontrar la información necesaria para dar los pasos para poder montar nuestra propia empresa. En la evaluación nos presenta los criterios y por último, en conclusiones nos plantea una serie de preguntas para reflexionar a partir del trabajo realizado. ¡Gracias! 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 Gracias.